Queremos evaluar el integral definido dado mediante una fórmula geométrica, para revisar, si una función f de x es continua, y no negativa en un intervalo cerrado de a a b, entonces el área bajo la función y sobre el eje x, como vemos aquí sombrado aquí, es igual al definitivo integral f de x de a a b. Volviendo a nuestro ejemplo, lo primero que debemos reconocer es que el intervalo cerrado será de 0 a 6 dado por los límites de integración. Y nuestra función f de x sería igual a 3 2 x, 3. Vamos adelante y llame a nuestra función igual 3 2 x, 3. Así que avancemos y grafiquemos nuestra función lineal en el intervalo cerrado y veamos si no es negativo. Debemos reconocer esto está en intercepto inclinado o en la forma y igual 1010 más b, así que el intercepto y es menos 3 que está aquí. Así que podemos ver que la función no va a ser no negativa, pero desde aquí, porque la pendiente es 3 2, subiremos 3 unidades y derecha 2 unidades. Hagamos de nuevo, arriba 3, derecha 2. Vamos a hacerlo de nuevo, arriba 3, derecha 2. Así que este es el gráfico de nuestra función lineal, y solo estamos preocupados por esta función. En el intervalo de 0 a 6, significa comenzar aquí y terminar aquí. Por lo tanto que una pieza de esta función es negativa. Todavía podemos usar fórmulas geométricas para evaluar este integral definido. El área limitada por la función en el x-axis estaría aquí y aquí. Y porque la función es negativa en el intervalo de 0 a 2, todavía podemos encontrar el área de este triángulo usando el área de fórmula igual 1 2 base x altura o base x altura, dividido por 2 y luego hace que es negativo porque la función es negativa en el intervalo. Y entonces encontraremos el área de este triángulo azul más grande, y porque la función no es negativa en este intervalo, esta área sería positiva. La función es negativa. Así que el definitivo integral de 0 a 6 de 3 2 x, 3. Va a ser igual al opuesto del área roja más el área azul. Llame a esta longitud la base 2 y a esta longitud la altura 3. Y para el gran triángulo azul de 2 a 6 la base sería 4, y la altura sería 6. Pero de nuevo, esta primera área será negativa. Porque la función es negativa en ese intervalo. Así que el integral definido será igual al opuesto de 2 por 3 dividido por 2 más 4 por 6 dividido por 2. Así que esto nos daría menos 6 dividido por 2 hexasiemens menos 3 más 24 medios hexasiemens 12. Así que el integral definido es igual a menos 3 más 12, que es igual a 9. Por lo tanto que una pieza de esta función fue negativa en el intervalo cerrado dado, siempre que reconocemos que de 0 a 2 hexalitros área sería negativo porque los valores de función son negativos todavía podemos evaluar este integral definido usando fórmulas geométricas. Espero que encontraron esta explicación útil.